La crisis de Nicaragua volvió a la agenda de la Organización de Estados Americanos durante su Asamblea General celebrada de forma virtual. Países como Canadá exhortaron al gobierno de Daniel Ortega al respeto a los derechos humanos y democráticos en nuestra nación. La situación de los derechos humanos en la crisis política en Nicaragua también son de gran preocupación. Canadá invoca al gobierno de Nicaragua para que detenga todas las violaciones de los derechos humanos y defienda la libertad de los medios y trabaje con la OEA en la elección. Una prensa libre es la fuente de respiración de un sistema democrático. Como era de esperarse, el representante del gobierno de Nicaragua se cerró a las sugerencias de la comunidad internacional, argumentando injerencismo en asuntos internos. Nicaragua, lo dejamos muy claro, somos respetuosos y tenemos vocación por respetar los derechos humanos. Además de que están establecidos en la Constitución, como país, como sociedad, como gobierno, somos amantes de los derechos humanos. Hemos sufrido en dictadura los efectos precisamente de la violación de los derechos humanos y por consiguiente nuestras políticas de Estado están enmarcadas en el cumplimiento, en la promoción de los derechos fundamentales de los nicaragüenses y de los seres humanos que transitan por Nicaragua. He hecho esta intervención porque no aceptamos, Nicaragua no acepta, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional no acepta la intervención y el señalamiento que ha hecho el señor canciller de Canadá. Exigimos respeto, hacemos énfasis en que hagamos prevalecer el derecho internacional. Luego de finalizar la Asamblea General, se espera una resolución contra las acciones represivas del gobierno de Nicaragua. Según el representante de Estados Unidos, hay votos suficientes que suscriban el documento. Tengo aquí conmigo un colega, Bruce Friedman, él es asesor principal del vicepresidente de los Estados Unidos con los asuntos latinoamericanos. Es alguien que siempre ha apoyado también el tema de Nicaragua. Sabemos que hoy o mañana se va a abordar la resolución de Nicaragua en la OEA. Y para nosotros, para todos ustedes, sabemos lo importante que en Nicaragua el año que viene se celebren elecciones libres y democráticas. Vamos a hacer todo lo posible acá en la OEA para que las elecciones sean legítimas y sean reconocidas y que el pueblo pueda decidir su futuro. Y esto es lo que le estamos pidiendo mañana a nuestros colegas en la OEA. Sabemos que tenemos los votos, sabemos que lo vamos a lograr y con la esperanza que tenemos en Dios, el año que viene se van a celebrar elecciones libres y democráticas en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.